El terrier ruso negro, es una raza de perro desarrollada como perro guardián y policía. Se encuentra muy pocas veces fuera de su país de origen y apenas se está empezando a reconocer en otros países. La raza fue reconocida por la FCI en 1984 y en 2004 por la American Kennel Club en el grupo de perros de trabajo. Black Terrier, o terrier ruso negro, es una raza de perros de servicio criados en la perrera Krasnaya Zvezda cerca de Moscú cruzando schnaucers gigantes, airedale terriers y rotuilers. Inicialmente, estos perros fueron utilizados como perros guardianes, luego ganaron popularidad como compañeros y guardaespaldas. Los Black Terriers son valientes, desconfían de los extraños, pero leales al dueño y a los miembros de su familia. Aspectos destacados y hechos interesantes. El terrier ruso negro fue reconocido por el AKC en 2004 y es su raza número 151. Terrier ruso negro fue creado en parte por la perrera Krasnaya Zvezda, una perrera controlada por el ejército soviético que cría razas especiales. Terrier ruso negro fue creado por el ejército ruso cruzando selectivamente muchas razas, incluidos rotuilers, schnaucers gigantes y airedale terriers. Como sugiere el nombre, el único color aceptable para el Black Russian Terrier es el negro. A pesar de su nombre, terrier ruso negro es miembro del grupo de trabajo y no del grupo terrier. Historia de la raza. Terrier ruso negro fue creado en la ex-URSS en la perrera Krasnaya Zvezda para su uso como perros militares y de trabajo. La manada de cría se importó principalmente de países donde el ejército rojo operó durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente de Alemania Oriental. Las razas utilizadas en el desarrollo incluyen schnaucer gigante, airedale, rotuiler, terranova, pastor caucásico y otras razas. Terrier ruso negro fue creado por su rendimiento, no por su apariencia, y los primeros ejemplares se parecían al terrier negro actual solo en su estructura y tipo de pelaje. Fueron criados exclusivamente por la perrera estatal Krasnaya Zvezda en Moscú hasta 1957, cuando algunos de los cachorros fueron vendidos a criadores civiles. Estos criadores comenzaron a reproducirse por apariencia, ya que el original era bastante anodino, mientras mantenían la eficiencia. Con el tiempo, la raza se extendió a otras partes de la URSS, como San Petersburgo, Siberia, Ucrania, y luego al primer país europeo, Finlandia, y luego a otros países europeos, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Alemania y finalmente a Estados Unidos, Canadá, Australia y otros. En 1955, las primeras muestras de trabajo de la raza se presentaron en una exposición en Moscú, y en 1958 se publicó el primer estándar de la raza, que luego fue adoptado por la Federación Cinológica Internacional en 1984. En 1996, la Federación Canina de Rusia adoptó un estándar de segunda raza, más en línea con el terrier negro ruso moderno. Y también en 1996, esta raza se introdujo por primera vez en el Reino Unido. En 1998, el Kennel Club inscribió al terrier ruso negro en el registro de importaciones. Un perro grande, atlético, de formato ligeramente alargado, de tipo robusto y tosco. Tiene un hueso macizo, músculos fuertes. Armonioso. Presenta una cabeza grande, cuerpo compacto, voluminoso y profundo. El dimorfismo sexual se expresa claramente. Los dientes son grandes, blancos, muy adyacentes entre sí, con una fórmula dental, 42 dientes. Los incisivos de la mandíbula inferior están alineados. Mordida en tijera. Los ojos son de tamaño mediano, de forma ovalada, erguidos y bien separados, oscuros. Los párpados están secos, apretados y negros. La cola es gruesa en la base, de implantación alta. En movimiento, la cola se lleva con fuerza, pero en la base no debe dirigirse hacia la cabeza. Tradicionalmente atracado en el país de origen. Una cola desacoplada, así como su longitud y forma, no afectan la calificación del perro. Se prefiere una cola de sable o de hoz. El pelaje es doble, áspero y espeso. Consiste en un cabello protector denso, áspero y roto y una capa interna más suave y más corta densa. El pelo exterior cubre todo el cuerpo, en su estado natural, su longitud es de 5 a 15 centímetros. Un pelo bien desarrollado, decorando forma abundantemente desarrolladas cejas, bigotes y barbas en la cabeza. Las extremidades anteriores y posteriores están cubiertas de pelo largo y espeso. Se requiere aseo en la forma prescrita. Después del aseo, el perro debe verse fuerte y seguro de sí mismo, sin excesiva decoración debido al exceso de pelo que queda. Se deja pelo largo en las extremidades y el hocico. El corte de pelo debe enfatizar la masividad de la cabeza, una frente plana, orejas adecuadamente caídas, un cuello fuerte y la estructura correcta de un cuerpo poderoso. El color es negro, se permite el negro con ligeras canas. La altura a la cruz de los machos es de 70 a 78 centímetros, las hembras de 66 a 74 centímetros, pero no menos de 66 centímetros y no más de 74 centímetros. Los machos pesan 50-60 kilogramos, las hembras 45-50 kilogramos. Rasgos de carácter distintivos. El carácter y el temperamento del Black Russian Terrier son de suma importancia. Terrier ruso negro es un perro tranquilo, seguro de sí mismo, valiente y seguro de sí mismo, pero puede ser a la vez terco y perezoso. Es muy inteligente y se adapta bien a los entrenamientos. El terrier ruso negro fue originalmente criado para protección y protección. Está alerta y receptivo, instintivamente protector, decidido, intrépido, profundamente dedicado a su familia, alienado y, por lo tanto, no le gusta la intrusión de extraños en su espacio personal. La timidez o la excitabilidad excesiva es una seria desventaja. Si tienes una familia con niños, terrier ruso negro es perfecto para esto. Son compañeros maravillosos para los niños, ya que tienen un fuerte instinto de perro guardián en relación con los niños. Las hembras de Black Terrier rusos son más pacientes y están dispuestas a jugar con los niños, pero ambos sexos se llevan bien con los niños. Utilizando. Black Russian Terrier es una de las razas más populares en el servicio ruso y la cinología departamental. Este perro debería recibir estrés físico y mental de forma regular. Los Black Terriers no son adecuados para la vida tranquila de un perro de compañía y necesitan actividades apropiadas para su propósito. Muy a menudo, los adiestradores de perros deportivos actúan con ellos en disciplinas como el curso de entrenamiento general, el servicio de guardia protectora, el rin ruso y el rin grande. Los adiestradores de perros departamentales también utilizan terriers negros rusos para buscar drogas y explosivos, detener y escoltar a infractores, para guardias y guardias fronterizos y para la protección de territorios. Mantenimiento y cuidado. Black Russian Terrier se sentirá bien con comida para perros de calidad. Cualquier dieta debe ser apropiada para la edad del perro. Algunos perros tienden a tener sobrepeso, así que controle la ingesta de calorías y el nivel de peso de su perro. Las golosinas pueden ser una ayuda importante para el ejercicio, pero demasiadas pueden causar obesidad. Consulte con su veterinario si tiene alguna inquietud sobre el peso o la salud de su perro. La doble capa despeinada del Russian Black Terrier, una capa interna gruesa y suave cubierta con una capa exterior protectora áspera, requiere un aseo regular para evitar las esteras. El Russian Black Terrier necesita hacer ejercicio durante al menos 30 a 40 minutos al día. Le gusta participar en caminatas rápidas, trotar, montar en bicicleta, nadar y hacer senderismo con su dueño. En el patio trasero, él y su dueño pueden jugar con una pelota o un disco volador. Un terrier ruso negro que no haga suficiente ejercicio se volverá miserable y destructivo, y uno que no pase suficiente tiempo con su familia humana puede desarrollar tendencias agresivas. Muchos perros de esta raza se destacan en deportes caninos como la obediencia, la agilidad, el rayi y la competencia de defensa. Un propietario que no quiera o no pueda entrenar a un animal fuerte y rebelde no debería comprar un terrier ruso negro. La socialización debe comenzar en la edad de cachorro y continuar durante toda la vida del perro para prevenir un comportamiento agresivo. El entrenamiento en obediencia también debe iniciarse lo antes posible y continuar hasta la edad adulta. El entrenamiento debe ser firme y consistente, pero siempre debe basarse en la recompensa, no en el castigo. El Black Russian Terrier es inteligente y aprende rápidamente, pero solo si se lo trata con amabilidad y respeto. Salud. Black Russian Terrier es una raza sana. La esperanza de vida es de 9 a 14 años. Como todos los perros grandes, el terrier negro a menudo tiene displasia de cadera, displasia de codo, hiperuricosuria, parálisis laringea juvenil y polineuropatía, así como enfermedades oculares, enfermedades del oído y hongos en la barba, precio y cómo comprar correctamente. El terrier ruso negro es una raza de perro impopular. Sin embargo, la demanda se encuentra en un nivel suficiente. Hay muchas perreras, criadores, criadores y vendedores de terriers. Necesita comprar un cachorro solo de criadores grandes y experimentados. Antes de comprar un terrier negro, debe responderse honestamente a algunas preguntas. El terrier es un perro grande que necesita una buena nutrición. Se necesita mucho tiempo y dinero para mantener y criar a un animal así. Además, un punto importante es la capacidad para realizar caminatas diarias. Si la familia ya tiene un perro grande, es mejor negarse a comprar un terrier negro. Estas mascotas solo pueden vivir en paz con mascotas pequeñas. Si todas las dificultades asociadas con tener un terrier no lo asustan, puede comenzar a elegir un cachorro. Al elegir, debe tener en cuenta. Pedigrí, condiciones de detención, la presencia de un pasaporte veterinario, todas las vacunas necesarias, la apariencia del cachorro. Un cachorro de terrier negro debe tener un pelaje brillante, mucho apetito. Las crías sanas son curiosas y activas. Los cachorros necesitan correr, jugar. No se puede llevar un cachorro que tenga los siguientes defectos. Manchas blancas en el cuerpo, ojos claros, timidez. El costo de un cachorro con un pedigrí de al menos 500 dólares. Si necesita un guardia confiable, obediente y valiente en la casa, entonces el terrier negro es una de las mejores razas. Este es un perro grande y fuerte con excelente resistencia, sin pretensiones a las condiciones de vida. Terrier ruso negro puede convertirse en un verdadero amigo para todos los miembros de la familia y en un protector confiable. Línea de fondo. Blav Russian Terrier es una raza de perro de servicio ruso, criada en la URSS en la segunda mitad del siglo XX en la perrera Krasnaya Zvezda, cruzando el schnauzer gigante, Airedale Terrier, Rotweiler, Terranova y otros. La raza original fue el schnauzer gigante. El perro tiene una altura superior a la media, huesos fuertes, sin pretensiones de mantener las condiciones, resistente a los resfriados, se presta bien a varios tipos de adiestramiento. Actualmente, el Blav Russian Terrier se ha extendido por todo el país y se ha consolidado como una de las razas de mejor servicio. Es un participante activo en competiciones en casi todos los tipos de entrenamiento de servicio, curso de entrenamiento general, guardia protectora y servicio de guardia, perro de la ciudad, rin ruso, etc.